Bueno mis chulas, vinimos aquí después de que terminamos de desayunar, vinimos aquí a Lalo a agarrar una chapa que nos hacía falta, miren aquí la traigo y otras cosas que anda buscando Juan. Y yo me vine a ver las plantas, ya saben que me encantan, pero se me hacen caras. Esa está preciosa, miren qué bonita la hoja de esta. Preciosa planta esta. No más miren, yo tengo una de estas que usualmente yo corto un pedazo y la pongo en un vasito de vidrio, le pongo agua y hasta que ya sale la raíz la pongo en la tierra. Y miren esta, está bien pequeña, significante y cuesta 17 dólares, 16.98. Se me hace demasiado cara, pudiéndola aún no hacer en la casa. Yo voy a hacer alguna, una o dos no estoy segura, pero ya tengo una en agua y voy a esperar a que se haga la raíz. Y va a estar súper súper bien. No, yo no necesito esos. Sí. Así que está perfecta la que voy a hacer y necesidad de pagar 17 dólares, chicas del coro. Estas están bien caras, muy, muy caras. Uno a veces las puede sacar de su propia macetita, de otra que tenga y puede ser varias. Que se me hacen bonitas. No más que si están muy caras, será porque están en el tiempo del verano. Ya llegamos a la casa y miren qué contenta está porque la Ana le compró una bolsa de tocino. De tocino y llegó el del chicken filet. Es que ahí en el trabajo de donde trabaja Maylis, el señor les dio, como venden chicken filet. Bueno, la señora, pues los dos, quien sea, pues los managers. Les dieron bolsas de estas de chicken filet porque ellos ordenan muchas del chicken filet para vender ahí. Y les dio dos o tres, Ana, tres, creo, ¿no? Sí. Entonces esa nos sirve para echar el mandado. Porque yo tenía puras bolsitas así. Y pues ahora que las niñas nos trajeron estas hasta con cierre, miren. Pues ahí lo ponemos. ¿Es como el estupe porque en la Aldi no va a bolsa? Porque en la Aldi, pues sí las tienes que comprar, obviamente. Y miren, nomás nos fuimos y ni las ventanas abrimos. Nomás nos levantamos. Yo me levanté directo al baño. Nos fuimos temprano porque íbamos a ver la casa que iba a ir a ver, Juan. Entonces, este... ¿Estás contento, mi amor? ¿Quién te tajo esta bolsota de... La Ana le trae, le agarró de la Walmart esta grandota. ¿Pero tú a la de abajo, sí? Para darle de repente cuando... No, el chiquito. Aquí le ponemos los... Cuando se porta bien. Bueno, sí se porta siempre bien, pero cuando se porta bien le damos unos. Le compré sus peluchitos también ya. Tírale el taco. ¿Cuál taco? El taco que está bien. Aquí está ya. Su perfume. Y sus... Estos son esos wipeys, son como cuando los sacamos para afuera. Que está lloviendo y que se traen los pies bien sucios. Le agarramos este de TJ Maxx. Como para limpiarle las patitas o así. O que anda bien chorreado. Mira pues. ¿Y este es su perfume? Este es su perfumito. Sí, mi amor. ¿Qué te pomparon? Ay. ¿Todos te quieren besar? ¿Todos te quieren besar, mi amor? ¿Todos te quieren besar, Cuchita? Pues ya llegamos a la casa. Me voy a sacar el baño porque... ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter? Ay. ¿Está el sol? Ay, Dios mío, pero que quema esto está. Chicas, y si no saben algo de Michael, Michael no le gusta la forma de meterse con unos perros que sí le gustan. No, no. A ver, chiquito sí le gustaba mucho. Porque hasta tu papá le sacaba el pelo con las... Ya, ya acabó. Hijos, este el sol. Terrible. Ponla para agüitas, amor. ¿Para? Pues para que aquí ponga, luego se va a salir un ratito y ahí pone su toalla y todo, el bronceador. Es que ayer la quitó Diego porque estaba, ya ves que cayó el aguacero. Y dijo, capaz que si se les vuela. Y esa está re bien porque... Que ayer viste que el aguacero, la otra vez, este, la ironazo me la voló hasta por allá, la yarda. Y ayer que ya andaba ya así, se estaba mueve y mueve. Le dijo, Diego, déjate la quito porque luego se te va... Se la vuela el aire. Le dije, sí, es cierto. Mis plantitas, qué hermosas. Pásate para adentro, mi amor, porque hace mucho frío y mucho calor. Sí, se mete. Hace un calor. Miren, mis chulas. Aquí tengo esta plantita. Que ya la tengo por mucho, mucho tiempo. Ya tengo mucho, 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 muchos años con ella. Pero siento que es la parte de lo que es la macetita. Se me hace muy chiquita para lo que es la plantita. Porque me doy cuenta que crece, pero como que le falta más espacio. Así que yo pienso que tiene las raícitas bien apretadas. Y no se extiende. Porque sí, sí está bien bonita negra y todo. Y echa hojitas, pero como que no más, ¿no? Y está pues, se me hace muy bonita, pero siento que necesita más espacio. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a cambiar a esta. Esta era azul... Ay, pues qué azul les diré. Era como un azul así. Más o menos así. Como que no. Y estaba bonito, pero estaba como muy oscuro, como no sé. La señora me la dio donde trabajo. Esta y otras dos. Y... Y yo realmente, yo cuando no me gusta el color, yo las pinto. Y esta la pinté. Y miren qué bonita quedó. La pinté de blanco. No nos alcanza a ver ya el color. Aquí todavía como que se le alcanza. No le alcancé a esprayar muy bien ahí. Pero... Pero era totalmente azul. Pero un azul oscuro, como tipo azul marín. Pero no, no era ni azul marín. Era más o menos así de este azul. Y les digo que... La voy a llenar de tierra. Miren, es que me la traje para acá. Y aquí tengo una bolsita de Ziplac. La voy a llenar de tierra. Y la voy a este... A cambiar para acá esta. Miren chicas, si se dan cuenta. La platita sí tiene hojitas que le están saliendo. Pero... Sí tenía... Me doy cuenta que la raíz la tenía bien apretada. Miren, toda la raícita estaba como que en bola. Y sí se ocupaba. Por eso es que mejor la decidí cambiar aquí. A ver si tiene más espacio. Y así este... Siento que se ve como... Se va a este a... Va a tener más espacio para que pueda este... Tener su propia... Las raícitas puedan tener su propio espacio. Y así estaba bien apretadita en esta plantita. En esta macetita. Estaba bien apretada. Y ahorita le voy a echar tierrita para que... Casi estaba segura que las raícitas las tenía bien apretadas. Y ahorita ya... Me traje una bolsa de afuera de... De unos costales que me trajo doña Ana de tierra. Me regaló mucha tierra. Dice que ella tenía unos costales y no la necesitaba. Y tú me traje una bolsita de ciclas para echarle aquí a la macetita. Y va a quedar bien bonita. Miren. Ya después les voy a mostrar cómo va a quedar que bonita. Y tengo en la arriba otra que estoy enraizando. Para hacer otra macetita también de otra plantita. Porque créanme que les mostré en la hondipo cuando andábamos en la luz en la tarde. ¿Cuál hondipo era la luz? Este... Yo no sé si les mostré cuando andaba ahí. ¿Vieron cómo estaban de cara las plantitas? 16, 19. Una plantita así de chiquita. Mejor una las hace en su casa. Que nada más las... Las cambia a macetitas. Y primero las hace que se enraicen. Yo ya tengo años con esta y no se me pone nada de fea. Y parece de mentiras, pero es de verdad. Parece de mentirita. Ahorita ya nada más voy a lavar bien la maceta. Tiren qué bonita se ve. Esta fácil, fácil en la tienda. Me sale como en unos 20, 24 dólares. Y es que no está hasta más. Nomás por la pura bandejita que tiene. Y a mí la señora me las da. Es que a veces le regalan plantitas a ella. Y ella no es de plantas. Ella las deja morir. Y me las regalan a mí. Y yo este... Ya cuando se le mueren, yo se las trato de salvar. Pero pues como yo no estoy siempre ahí, pues... Ella a veces no les echa ni agua. Yo soy la que le ando procurando sus plantas. Y me las da a mí. Y a mí si les digo, si no me gustan, yo las pinto. Yo las hago de otro color. Así que se ven bien bonitas. Como estas. Era cerita y miren qué bonita quedó. Miren. Ya es de una plantita bien preciosa. Y ahorita les voy a mostrar que ya tengo enraizando otra que voy a hacer. Y estas se ven bien bonitas. Se ven bien bonitas de decoración. No necesitas tener artificiales. A mí esas se ven preciosas. Porque estas sí tienen... Pues tienen vida. Y las artificiales pues no más así. Estas se ven bien bonitas. A mí siempre me gusta tener, aunque sea un oro. Pero si no vas a tener así. Artificio. Natural. Y ya quedó así la plantita. Miren qué bonita quedó. Se ve bien bonita. Aquí se ve la bonita que le estoy echando. Nada más que sí le voy a sacar poquita. Porque como que le eché mucha. Es que ahora en la semana la regué. La regué. Y me fijé que estaba bien apretada. Dije, ¿por qué esta planta nomás no? Y un tiempo sí echaba bien mucha hoja. Y como que allí se queda y allí se queda. Dije, se me hace que está bien apretada. Y que me acuerdo que la señora me dio estas. Dije, pues voy a pintar una y la voy a poner aquí. Tengo más. Pero esta se me hizo bonita. Se me hizo muy bonita. Y así quedó esa plantita, miren. Ahorita les voy a mostrar otra que tengo. Que ya saqué de un... Miren qué bonita quedó. Y quién va a pensar que la pinté. Por eso si ustedes tienen sus plantitas y no les gustan este... El color que tienen, pues las pueden pintar plateadas, doradas, blancas, negras, cafeces, del color que ustedes quieran. Miren, aquí me doy cuenta si es demasiada agua la que tiene. Ya nada más se la voy a estar tirando porque ya está bien llena de... Pero no la riego seguido. Yo la riego. Les toco la tierrita. Y si veo que está todavía bien mojada, yo la dejo hasta que ya de a tiro ya no tiene nada de agua. Para no enagüetarlas. Que ya se ve que ya necesitan agua. Si no, no la riego. Hasta que ya porque hay veces que uno les pone demasiada agua y eso es que las hace que no crezcan. Las enagüeta uno. Miren. Se ve bien preciosa. Ahorita les voy a mostrar otra que tengo arriba que estoy este... Enraizando. Para ponerla también en una que voy a hacer. Otra que voy a hacer también. Bien bonita que me va a quedar. Miren chicas, aquí tengo esta otra que les digo. Esta yo la arranqué y la corté de... O la que tengo ahorita. Les voy a decir de donde la corté. Y ustedes cuando quieren hacer una plantita, les digo que en la Lowe's ya ven que les mostré una bien chiquitita de este estilo. De esta, de puras hojitas de estas que son como parecen... No sé, parece que como que tienen guía, cuelgan. Este, las corté así normal. Y miren ya la raicita que tiene, miren. Miren, esta raicita, este, pónganla ustedes así, corten un pedazo así. Ya vamos a suponer que yo voy a cortar este pedazo. Y lo meten a un, a una este, un vasito, un contenedorcito así de vidrio. Y se les hace raicita, miren. Y ya cuando la vean que está bien enraizadita, entonces si la plantan en cualquier, en cualquier macetita que a ustedes les guste. Y ya cuando ustedes la planten, se les va a hacer una macetita bien bonita. Y ahorita les voy a mostrar cuál fue la que yo hice. Y se me puso bien bonita, bien grandota. Y de allí saqué esta hojita. Y hoy que andaba en la Lowe's, las miré. Creo que se las mostré, creo que costaba $16.99. Y era una chiquitita así, bien pequeñita. Y acá está la que les mostré, la que les digo, miren. Esta es la que yo de aquí le arranqué. Tenía dos guías grandecitas. Esta sí se la dejé. También estoy a punto de cortarla. Pero ya que crezca más. Y la puse allá. Y miren. Está bien bonita. Esta yo la hice de dos. La hice de, así como de esta, como manchadita. Y le metí también de la verde, verde. De la que es verde normal. Y miren qué bonita está. Pero en la mañana me le da bien bonita la luz aquí de la ventana. Estas son de adentro de todas maneras. Aunque no les dé luz, se ven preciosas. Y siempre en la puntita de la hoja tienen una gotita de agua. Siempre, siempre en la puntita de la hoja tienen una gotita de agua. Por igual yo nomás la riego. Hasta que yo siento que ya necesitan el agua. Les toco aquí. Y si veo que ya la necesitan, la riego. Y si no, no. Porque estas sí son sufridas de agua. Estas sí no las puedes estar regando cada rato. Porque como quieren, las puedes anagüetar. Y miren qué bonitas. Cómo van aventando hojitas. Acá también le va a salir otra hojita. Miren qué preciosa. Y acá viene otra. Y así. Entonces yo la pongo ahorita para allá. Porque en la mañana le va a dar el sol. Pero en la derecha es allá. Pero esta la voy a poner en la sala. Por eso es que la estoy preparando aquí. Porque la quiero poner ahí en la sala. Se ven bien preciosas estas macetitas. No necesitas poner tanta decoración. Hasta con una macetita que tengas así natural. Se te ve bien bonita cualquier mesita que quieras poner. Y esa, les digo, esa la tengo también ya lista. Junto con aquella. Y se va a ver bien bonita esa. Bien negrita que tiene la hojita esa. Bien preciosa. Si ustedes quieren, hagan sus propias. Le gusta que le estés sobando. Le digo, ahora sí les acomodaste bien el sillón aquí a los dos. Mira los ojos. ¿Tienes? Los ojos. Los trae volteos. Mira de la... De que lo tienes bien atarantado. Que le estás haciendo como... Tiojillo pues. Mira. Tú lo apachurra, le haces lo que sea. Y él ni grita. Ese como te quiere mucho. Pubecito mi amor. Te van al cali. Tú ni gritas. Como cuando yo te subo la pata. Como que siguitas. Me dan ansios. Hola chicas. Muy buenas tardes. Tengan todas ustedes. Hoy es lunes. Y andamos acá afuera todos. Miren. Limpiando la alberca. Ya por fin. ¿Cómo te comispe? Por fin prendimos el... Como era, no llovió. No lo vayas a abrir ahorita hasta que te la dé a Ana. Para que ella le tire la basurita. Miren, andamos limpiando. Dijo, anda limpiando Juan la alberca con la aspiradora. Y sí, limpia pues. Sí, limpia. Nomás que como había estado lloviendo todos estos días. No había tiempo de limpiar el filtro. Y el filtro tiene arena. No es de filtro. Es de arena. Y tienes que cambiar la arena. Pero como... Pues se necesita alguien. El filtro no se cambia cada dos años. Ajá. Tiene arena aquí abajo del... Déjenles muestro. De este. Una arena que se le pone. No se filtra. Digo, sí se filtra. Pero no... ¿Cómo les explico? No tiene filtro. Solamente se le pone una clase de arena. Y esa arena hace que... No sé qué cosas. El chiste es que esto te filtra el agua. Y tiene que estar drenando por aquí. Se va por toda la manguera allá. Acá. Y allá también la avienta. Y avienta bien recio. Bien resistísimo. Pero la palanca tiene que estar hacia allá. Entonces esta se tiene que quitar para limpiarse. Se tiene que abrir. Pero esta se tiene que hacer con mucha fuerza. Porque si lo hace alguien que no... Por ejemplo yo y que lo quiero apretar. La misma fuerza del agua hace que se venga en la tapadera. Entonces ahorita que ya Juan más o menos puede hacer esto. La limpió. Limpió aquí bien esta parte. Este tipo filtro que tiene. Pero es de plástico. Se limpia. Se lava. Se quita. Y se aprieta de nuevo. Se vuelve a poner. Pero con mucha fuerza. Porque como les digo. El agua. Te avienta la tapadera. Y hace que no puedas. Entonces. Por eso estábamos esperando que Juan pudiera. Para que lo pudiera grabar. Así que miren chicas. Pues ya. Está el filtro. Está el filtro. A todo lo que da. Y vean que bonito avienta el chorrote de agua allá arriba. Aquí. Avienta bien mucho el agua. Ahorita Ana ya tiró el agua a donde se limpian los pies. ¿Ves? Esta la ponemos en la parte de acá de abajo. Para que no. Cuando hace aire. Que llueve. O ustedes saben. No nos la vuele el aire por allá. Aquí la dejamos. Y este. Y sí. La tenemos aquí ahorita. Prendido. Pues la mayoría se deja prendido por buen tiempo. Aquí se prende. Miren. ¿Sí ves que humo avienta de recio aquí el agua? ¿Sí ves? Ya que avienta un chorrotote. Lo avienta bien, reza así el chorrote. A grana del otro lado. Y aquí tiene. Miren. Aquí tiene un seguro para cuando quieres cerrar. Que no se quieres que se esté aventando agua. Se cierra aquí. Y aquí se abre y se cierra. Mi chica. Viendo que mi papá limpia la alberca de abajo. Yo no lo hice. Ya me puse mis chores para que luego. Tú quita los mosquitos de arriba, mija. Según él decía. ¿Quién me aventó al agua? La china lo aventó, dice. La china lo aventó, estaba allá arriba. ¿Y estás? Te va a bañar, chinita. Te voy a bañar a él. Y acá la hora. Ya no hay sol, hija. Miren, chicas. Con un día que no llueva. Mis plantas. Se calientan y no tienen agua, miren. Ocupan agua. Con ayer. Que solamente llovió poquito. Hoy ya están muriéndose de agua. Pero sí les voy a echar un trago de agua. Ya más tarde, como la nochecita. Ya ves que él cuando anda adentro. Quiere que todo el mundo se moje. También a mí ya me trae bien empantanada. Bien, chicas. ¿Desde cuándo tenía ganas de pararme en este? Como venden como raspaditos. Antes estaba uno en otro lugar. Pero lo quitaron y ahora pusieron este aquí. Y siempre que pasaba. No faltaba si estaba cerrado o algo. Y ahora pasé. Ahorita pasé y se me antojo esta. Piña colada. Con. Como con lechera. Con crema. Son de las que venden en la playa. Cuesta cuatro dólares. Antes los daban a dólar. Ah, no. A unos cincuenta creo. Pero pues está bien. Para las gafas. Está súper bien. Aquí me. También me venía comiendo una. La cross de. Sacaron estas nuevas. De guayaba. Tan buenas, ¿no? Son que digamos la gran cosa. Pero están buenas. Y este. Pues está bien rica este raspadito. Ahorita me lo voy a disfrutar. Ahorita que me vaya manejando. Porque vine a un mandado a la tienda. Y pasé por aquí y dije. Ahorita llego y lo agarro. Un raspadito bien sabroso. Ahorita. ¡Gracias!